Idoia Usubiaga, Oscar Salgado, Castro Reales en La Onda. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchado, así, 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 así planchado, así, así, así planchado, así, así, así planchado, así yo la vi. Me parece que la semana está completa en esta canción y que hay mucha tarea que realizar. O que la niña tiene que realizar, o que las niñas cantábamos que teníamos que realizar. Pues sí, lunes planchar, Marte no sé si era fregar, otro día había que hacer, bueno, en fin, esto... Era una carga física, mental, una carga absoluta. Y yo no sé si esa carga al final, si ahora los niños todavía lo cantan, porque sus abuelas y sus madres, aquellos niños que decía Miliki, porque esta era una canción de los payasos de la tele, todavía va pasando de generación en generación. Nuestra invitada habrá cantado esta canción, habrá, no sé, Samantha Villar, con la que estamos, y además es todo un placer hablar con ella. Samantha, buenas tardes. Buenas tardes, sí, la cantaba, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y además con qué sonrisa y cómo hacíamos lo de las tareitas, qué bien lo hacíamos, ¿eh? Sí, y tan contentas nosotras, oye. Siendo totalmente inconscientes, ¿no?, de todo eso. Bueno, La carga mental femenina es el libro que ha publicado, que está ya a la venta, Samantha Villar. Bueno, pues, Samantha, cuéntanos un poquito, primero, este libro, ¿qué es? Mira, La carga mental femenina hace referencia a todas esas tareas de planificación, organización y supervisión del hogar, de los cuidados de los hijos, de los cuidados de gente mayor, que sobre todo recaen sobre hombros de las mujeres. Es decir, este run-run que llevamos siempre en la cabeza de la lista de tareas pendientes, a ver, faltan verdura y fruta, hay que comprarlo, la puedo comprar, me la envían a casa, luego a mi marido que se acuerde de traer los huevos por la noche, la ropa del niño del fútbito que tiene el domingo, hay que lavarla el jueves para que esté lista, o sea, todo ese run-run lo llevamos siempre nosotras, siempre, mayoritariamente somos nosotras las que lo llevamos. Y, sin embargo, ellos, en general, esperan a que nosotras les demos la indicación de cuándo se tiene que poner la lavadora, de que, por favor, trae los huevos, que eso es lo que falta, etcétera, etcétera. Mete las mantas en el armario, puedes vaciar el lavavajillas. Es que no me lo has pedido, es que tengo que esperar a que te lo pida. Estas situaciones que vivimos, vamos, de manera muy común, las mujeres, esto tiene un nombre, se llama carga mental. Somos nosotras las que estamos llevando esa responsabilidad. Claro, si tú esto le sumas, que fuera de casa tienes tu estrés en el trabajo y luego llegas a casa y tienes que estar supervisándolo todo y que esté todo a punto y bien cuando toca, pues al final te genera ese estrés, esa ansiedad que se puede repartir. No hace falta que lo llevemos tanto nosotras. Samantha, precisamente de todo esto que estás contando y esta realidad, al final acarrea síntomas importantes. Claro, esto afecta a nuestra salud física y mental. Las mujeres tenemos mucha más ansiedad que los hombres, sufrimos más depresiones. Esta cosa que también es habitual de, si lo tengo todo pero no soy feliz, tengo mi pareja, tengo mis hijos, tengo una casa, todo funciona bien, todo está correcto, pero yo no soy feliz. ¿Pero cómo vas a ser feliz? Si es que vas como loca todos los días. Si es que casi no puedes descansar, si es que no te queda un rato para ti porque te sientes culpable si te lo tomas para ti, porque tienes una tarea de pendientes tan larga que crees que ya no vas a llegar a tus obligaciones. Entonces, esto también tiene efectos sobre la salud física, podemos somatizar y empiezan a salir jaquecas, trastornos intestinales, afectaciones de la piel, que en general son cuestiones con raíz nerviosa. No hay una causa física para muchas de estas afectaciones. Y en este caso, el hombre no hace nada porque le es más cómodo o porque, ¿qué excusa ponemos? Bueno, y porque la dinámica ha sido esa desde siempre. Nosotras siempre hemos llevado las riendas del hogar y siempre hemos sido las que hemos dicho, hombre, esto no se hace así, se hace asá. Trae para acá, ya lo hago yo. O por no discutir, venga, ya lo organizo yo. Ya no te preocupes. Y luego además nos cargamos también con lo que tendría que ser competencia de ellos exclusiva. Por ejemplo, el cumpleaños de tu madre. Hay que comprar un regalo a tu madre y vamos nosotras y lo tenemos nosotras en la cabeza y la compramos nosotras. Pero bueno, será su madre, no lo tendrá que hacer él. Pues nos lo echamos encima. Samantha, es lo que más me ha gustado, fíjate, de la carga mental femenina de tu libro que publicas ahora, el decir aquello de me voy a reprogramar. Porque hay cosas, aunque la decisión en una pareja se tome, bueno, pues tú te dedicas a continuar trabajando fuera y yo hago las tareas o de los niños o de la casa, aquello de reprogramarme porque a veces es verdad que esas decisiones que ellos toman parece que hay que supervisarlas. No, porque no, son decisiones diferentes a las tuyas, pero igual de aceptables. Eso es muy importante. Me ha parecido efectivamente que eso es una reflexión importante que tendríamos que hacernos todas las mujeres. Claro, porque si pedimos la corresponsabilidad y que ellos asuman más carga mental, tenemos que ceder algo del poder que hemos tenido en el hogar. Porque obviamente cuando tú llevas toda la carga, también al mismo tiempo tienes todo el protagonismo y tienes un lugar de poder en el hogar, ¿no? Tienes que ceder y delegar. Y eso significa aceptar que la manera de hacer de tu pareja va a ser diferente a la tuya y es tan válida. Y no ponerte de los nervios porque la ropa no está tendida como tú quieres que esté tendida o porque el niño no lleva la ropa conjuntada como a ti te gustaría o etcétera, ¿no? O que se levante, como dices, diez minutos antes porque las horas de sueño rigurosas y dices, ¿por qué no? Pues que aprendan lo que nos pasa a los mayores también, ¿no? De adultos. Por ejemplo, ¿no? Asumir que cada uno tiene que asumir más responsabilidad. Incluso los propios hijos también. A todas las edades hay determinadas cosas que sí pueden ir haciendo ellos. Y a medida que son más mayores pueden ir asumiendo más responsabilidad. Con lo cual, la carga esa mental a la que hacemos referencia la puedes repartir, sobre todo con tu pareja, pero también puedes hacer que tus hijos vayan asumiendo carga mental poco a poco. ¿Y esto sigue pasando en las generaciones más jóvenes, Samantha? Yo creo que las generaciones más jóvenes tienen otra concepción de todo. De la sexualidad, de las relaciones de pareja, del amor, del machismo y del feminismo. Y es verdad que para ellos el mundo es nuevo y lo pueden organizar de otra manera. Lo que pasa es que es muy novedoso este concepto de la carga mental. Hasta ahora no le habíamos puesto un nombre. Parecía que había una ley de la naturaleza que hacía que nosotras fuésemos siempre multitarea y somos las que somos capaces de hacer tres cosas al mismo tiempo. Y ellos no. Ellos son como niños, ¿no? Ellos son como inútiles casi a veces, ¿no? Ay, pobre. Si es que el pobre no puede hacer más de una cosa al mismo tiempo. Ojo, es que el pobre lo está haciendo bien y es que hay que hacer una cosa en cada momento. Porque es que si no, pues lo que te digo, vamos desquiciadas y esto al final no es una manera de vivir. El valor del descanso que también marcas, ¿no? Esa importancia vital de tengo cinco minutos porque los voy a emplear en hacer otra cosa. Pero si lo bien que se está uno sentado en blanco. No solo bien, es necesario. Absolutamente. Yo me lo tuve que plantear como una obligación porque si no, me costaba mucho más descansar. Porque tenemos esa tendencia a, ostras, ahora que tengo cinco minutos, aprovecho y me meto en internet y busco el juguete que necesito. O si estás sentada, estás, tengo que, tengo que. Claro, siempre el run run, run 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 en la cabeza. Entonces yo me lo tuve que plantear como otra de mis tareas, el descansar. Y así me era más fácil, ah, sí, claro, me tengo la obligación de descansar, pues entre mis tareas pendientes ahora descanso. Porque si no descanso, estoy más irritable, me olvido cosas, me confundo, me siento, estoy peor. En realidad estoy peor. Y si yo estoy peor, los que están alrededor de mí o los que dependen de mí también van a estar peor. Pero ese run run que tenemos las mujeres no lo tenemos para todo. Siempre estamos con la cabeza que parece, siempre hay, bueno, en plena ebullición. Sí, pero se puede cambiar. Se debe, sí, sí. Lo que pasa es que como toda la vida lo hemos hecho así y nuestras madres también lo han hecho así, parece que es inamovible. Y eso es falso. Se puede cambiar. Nosotras también podemos descansar, desconectar y decir, bueno, esto para mañana o ya me dirá él, como ya tiene la responsabilidad, ya me dirá él si necesita algo en ese ámbito. Que eso es lo que nunca hemos probado hasta ahora. Nunca hemos probado a que haya alguien y no lo hemos podido probar porque no estaba organizado así. Entonces, lógicamente somos nosotras las que siempre llevamos ese run run en la cabeza porque no hemos establecido que haya alguien que se encargue de esa responsabilidad. En el momento en el que estamos tranquilas, porque sabemos que nuestras parejas asumen esa responsabilidad en esa área, seguro que podemos tomarnos un té tranquilamente. O bien vienen esas clases ya de pilates, yoga, capilar, todo lo que haga falta, sí, 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 gimnasio para todos. Has puesto precio, ¿no?, algunas de las, bueno, pues de las actividades que se hacen en casa. Bueno, no lo he puesto yo, esto está estudiado. Si contabilizaran el PIB todo lo que las mujeres hacen en el hogar y con los cuidados, estaríamos cobrando cerca de unos 3.000 euros al mes extras. Estoy hablando de ser planchadora, ser niñera, ser chofer, ser profesora de apoyo, limpiadora, etcétera, etcétera, ¿no? Son tantas las tareas y la responsabilidad sobre todas esas tareas que si nos pagasen estaríamos cobrando más de 3.000 euros, perdón, cerca de 3.000 euros al mes, más de 2.700. Pero fíjate qué interesante, cuando esos trabajos los hacemos en el seno del hogar y en privado, se nos refuerza socialmente. Somos unas grandes mujeres, que buena madre, que se ha reducido la jornada y está más con sus hijos, es una mujer de su hogar, que lleva su casa para adelante de manera fenomenal. Pero cuando tú estos trabajos como mujer los haces fuera del hogar y empiezas a cobrar, está más desprestigiado socialmente. Vaya, trabaja de niñera, trabaja de cuidadora en un geriátrico. Fíjate qué perversión, cómo nos controlan para que lo hagamos gratis. Es tremendo. Cierto. Samantha, no sé, ¿cuántos lectores de esta nueva novela, La carga mental femenina, han aprendido algo o te han hecho algún comentario de qué bien me viene? Pues muchísimo, sobre todo mujeres. Pero es muy interesante también que las mujeres me dicen, se lo voy a regalar a mi marido. Por eso he dicho cuántos lectores, no quiero decir cuántas mujeres, por si algún hombre también te había agradecido aprender algo. Pues fíjate, yo creo que va muy bien ponerle el nombre de la carga mental para sentarse a hablar, para que de repente las mujeres digamos, oye, aquí, esto ya no es una queja, esto es un problema y por lo tanto requiere una solución. ¿Por qué no negociamos que tú te encargas de todo esto y yo me encargo de esto y a ver cómo nos va? Pero también, ojo, nosotras tenemos que dejar de supervisar. No podemos estar encima de ello. No, así no. Hombre, no. Si lo hace él, déjale que lo haga él, que tome sus decisiones, que cometa sus errores igual que nosotras, que aprenda y que siga. O que valoremos lo acertados que están, que es lo que me gustaba, que decías, claro. Es decir, pero qué empecinamiento tengo con esto y lo fácil que lo resuelve de esta otra manera, ¿no? Samantha, ¿tú aplicas ya lo del libro? Fíjate, yo me di cuenta cuando conocí el concepto de carga mental y de corresponsabilidad, que en casa siempre habíamos sido muy corresponsables sin saberlo y que teníamos el problema del que os hablo, de la cara B, que es que los dos queríamos mandar en todo. Sobre todo cuando llegaron los hijos. Ahí cambió el equilibrio, porque mientras cada uno estábamos en casa conviviendo y cada uno hacía sus cosas, oye, fenomenal, miel sobre hojuelas. Pero cuando llegaron los hijos y los dos queríamos tomar todas las decisiones sobre ellos, con criterios diferentes, porque somos cada uno diferentes, había mucha fricción. La típica situación, el niño tiene frío, no el niño tiene calor. Abrígale, que fíjate que hay corriente. Está sudando como un pollo. Quítale la chaqueta. Esas son las películas en las que el niño habla, ¿no? Y no da la razón a ninguno de los dos. Claro, dame en paz. Pero tú como pareja, ¿hay una tensión? Ahora por el frío o por el calor, luego por si tiene que dormir antes o después, luego por si come bien o come mal, luego por si déjale porque no sé qué matos. ¿Qué pasa? Que los dos quieren tener el protagonismo en la toma de decisiones. Y eso no puede ser, porque al final te divorcias. Es imposible. Entonces al final hay que los dos tienen que ceder en determinados ámbitos. O bueno, el equilibrio hasta ahora era este, las mujeres lo decidimos todo y ellos se tienen que sentar. Pero ¿qué más van a hacer los pobres? Pues sentarse y esperar a que me diga qué es lo que le tengo que poner al niño. Porque como le ponga el calcetín que no toca, la hemos liado. Que se pongan de acuerdo. Samantha, entre otras facetas, la televisiva, ¿no? En la que, bueno, pues todos te conocemos. ¿Qué supuso lo de compartir el embarazo y esos nueve meses? Pues fue una experiencia preciosa, la verdad. Yo recuerdo mi parto que tenía dentro de la sala de partos a mis compañeros de trabajo, con los que, imagínate, llevamos años casi conviviendo más entre nosotros que con nuestras parejas, porque le echas horas al trabajo, las que quieras. Y fue una experiencia muy bonita. Me acuerdo que lo hablamos el día del parto, de, ostras, qué chulo que podáis estar, después de todas las aventuras que hemos vivido juntos trabajando, que podamos vivir esta también juntos. Para mí fue una preciosidad. Los niños son de todos, entonces, ¿no? Pues compartes. Pues oficialmente no. El libro de familia dice que son de mi marido y míos. Oye, ¿cómo sería vivir 21 días con Samantha? Pues es divertido, ¿eh? Siempre pasan cosas. Te apuntas a todo. Vamos. Siempre pasan cosas, siempre hay nuevos planes, siempre hay inquietudes, aprendemos, jugamos. Es muy divertido. Bueno, eso está bien. El libro ya está, de Editorial Planeta, La carga mental femenina. Escrito, pues, como habla ella, como es ella, la periodista Samantha, pues es directa. Por eso tiene una antena de plata, ¿no? Bueno, claro, claro, claro. Y otra de oro. Y otra de oro. Te falta de bronzo, eso ya no existe. Creo que no hay. Bueno, Samantha. Oye, por cierto, ¿has visto la serie de Berto Romero? Sí. ¿Y? Fíjate, me gusta mucho. Y es muy interesante que a Berto Romero le preguntan mucho sobre la paternidad, que es algo que hacemos en general poco, preguntarle a los hombres sobre la paternidad. Lo único que me da pena es que le preguntamos sobre la paternidad porque está relacionado con su trabajo. Ya. Que es la serie. Sí, sí. Y ahí es donde todavía tenemos mucho que adelantar. A los hombres tenemos que empezar a preguntarles más cómo concilias. Y ellos tienen que empezar a levantar la mano y gritar, quiero conciliar, quiero estar con mis hijos, quiero criar a mis hijos. En cualquier caso, es evidente que los tiempos están cambiando. Sí. Sí, por suerte. Samantha, ¿qué va a hacer mañana viernes día 8? Pues yo voy a la manifestación, yo sí, claro. Todavía tenemos que protestar porque no hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y eso también está cambiando, se suma más gente, ¿no? Más sociedad y los demás. Sí, por suerte está más concienciada, pero el techo de cristal continúa existiendo, la diferencia salarial todavía existe y bueno, hasta que no se acabe con eso, pues se necesita que se les utilice. Y muchas Samantas con otros como estos. Pues muchas gracias, ahí estamos. Muchas gracias a ti por compartir estos minutos con los oyentes de Onda Cero. Un saludo, Samantha. Otro. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Adiós. Adiós.